Coeducar Consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación, eliminando los estereotipos que nos encasillan. ¿Y tú? ¿Qué sabes de él? Hay dos tipos, la mujer y el hombre. Que hay un símbolo de hombre y mujer, ¿no? Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Que representa a un hombre o a una mujer y a una mujer. ¿Ese es el símbolo de la persona? Hombre o mujer. Hay hombres que son un poquito femeninos y hay mujeres que son un poquito masculinos. Sí. Yo qué sé. Son de chicos y de chicas. Hay mujeres que también son un poquito... Hombre o masculino. Es un material que uso para venderlo. El hombre y la mujer. Masculino y femenino, ¿no? El género es una construcción cultural según la cual se le asignan a las personas determinados papeles, ocupaciones, expectativas, comportamientos y valores por haber nacido. Mujeres y hombres pueden cambiar según la cultura y la época. Es cuando las mujeres hacen que su género sea mayor que el de los hombres. El hombre y la mujer hacen las mismas cosas. Como está ahí a la igualdad. Que el hombre y la mujer pueden hacer lo mismo sin ninguna tontería. Que las respetemos, que respeten los hombres, todo eso. Que miren por ellas, que no las maltraten. Que cuando las mujeres salen a la calle a... Las mujeres como que no apoyamos más entre nosotras. A ser como una especie de banda entre muchísimas mujeres. Que cuando las mujeres luchan como para que seamos iguales. Tener los mismos derechos los hombres que los mujeres. Es la mujer que quiere la igualdad para todos. Sentimos que nosotras tenemos valores y esas cosas, nos sentimos así bien con nuestros géneros. Igualdad entre géneros. Cobremos lo mismo que el hombre, porque los dos somos iguales. Es positivo, ¿no? El feminismo es todo la igualdad, ¿no? Yo entiendo que es defender los derechos de las mujeres, igual que el hombre los tiene y la mujer los defiende y los pide. El feminismo es un movimiento social, político, filosófico, económico, científico y cultural. Que persigue la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por la cual denuncia, desvela y trasrede el sistema social heteropatriarcal imperante. Que alguien te quiere. Pues estar con los padres. Que te ayuda. Que el día del día del enamorado y tú le das una abraza a ella y se lo enamoró. Pues yo, amigo. Pues un sentimiento. Y no se pelean. Es una persona que... Es una persona que... Que tú quieres. Claro. Es una forma de sentir algo. Abrazándonos, dando besitos, querernos mucho. Con alguien que está a tu lado. No tienen que pelearse. O por tu marido, por tus hijos, o por tu familia. Tienes que... Tienes que respetar a la gente. Con la madre y su hijo. Algo que tú quieres. Y que alguien que tú amas. Tu madre, tus hijos, tu mujer. Su niño. Bueno. Porque le quiero. El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia cualquier persona, animal o cosa. Juzgar. Juzgar a la persona, ¿no? Y se lo van a llevar a la cárcel. Y no están muy claros del primer juicio. Después hacen otro. Son unas ideas que tenemos. Cuando opinas de una persona sin conocerla. Te han inculcado. Tener una idea de alguien antes de conocerla. Cuando entras a un sitio y ves a un tío con un aspecto... Juzgar. ¿Qué dices tú? Uf, vamos a ver lo que va a ser este. Es tener discriminación contra alguien. Juzgar sin saber. Cómo es, lo que hace, lo que no hace. Y son erróneas. O sea, de otra nacionalidad, de otra creencia, de otra religión. Ay, eso era de juzgar a una persona sin conocerla. Prejuicio. Ideas falsas o simplificadas que se le atribuye a hombres y mujeres tradicionalmente. Obligándoles a que sigan el patrón que la sociedad espera de ellas y de ellos. Por su cara. O su cuerpo. O su forma física. Que los hombres no tienen teta. Comparación entre una persona y otra. A las mujeres nos gusta maquillarnos. Aunque a los hombres, a algunos hombres también les gustan. Todo el mundo tiene teta. Tú ves un cuadro y ahora ves el mismo pero con diferentes cosas. Como ella tiene los hósiles, pues yo no los tengo. Cuando no eres igual a los demás. Yo llevo un par de por mi pelo y la Carmen lleva otro más largo. Pero algunas cosas no son iguales. Que todo no es igual. Todas las personas son iguales o todos los hitos no son iguales. Cada cosa tiene algo único. Porque uno tiene más corte y otro tiene más largo. O una silla es más grande y otra es más chica. Ya crecí, entonces ya se ha ido más mayor. Entonces ya crecí. Su carácter. Que todo el mundo somos diferentes pero tenemos los mismos derechos. Diferencia es aquello que nos distingue a todas y todos y que hace que seamos únicos e irrepetibles. Somos la primera promoción del Ticlo Superior de Promoción de Igualdad de Género, de Elie Sotero Hernández. ¡Trabajamos justa la realidad! Hay que acabar con las barreras invisibles. Esas que no dejan que las mujeres puedan participar en la vida pública. Reclamamos que se eliminen esos prejuicios e ideas preconcebidas que hacen que las chicas siempre salgamos perdiendo. Hombres y mujeres necesitamos igualdad de trato. Respetarnos como seres iguales. Con los mismos derechos y oportunidades. ¡Ahora tú te toca! ¿No tú? ¿Tú? Venga, vale. Venga, ¿quiénes? ¿Quiénes es uno que se llama Antonia? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? No. Lo voy a apagar, espérate. Ya la apagó. Mira, que pronto se apaga. Bueno, ya la uso a un lado, ¿eh? Sí. ¿Se quiere pegar? ¿Puedes hacer una cosa muy difícil? Sí. ¿No? ¿Por qué? Hoy.